Y continuamos con más Free Time, arrancamos este segundo bloque y te invito a darte una vuelta por las redes sociales. Disfruta y compartí todas nuestras historias, fotos y el contenido, por supuesto, de nuestro programa. Llegó ¿Y dónde está el Rabino? Una secuela de humor y música que te la presentamos acá, en Free Time. Yo quiero preguntar puntualmente si lo tenemos acá aparte por algo, porque lo mandaron, cuando dijimos acá se tiene que sentar uno, ¿lo mandaron para ahí? Sí, lógicamente. No nos damos mucho con él. Viene por ahí la pica. Celos profesionales. ¿Y dónde está el Rabino? Bienvenidos. Muchas gracias Miguel. Bueno, eso es lo que estamos esperando, ¿dónde está el Rabino? Esto nace de una idea, somos muy amigos con Claudio por un lado y con Raúl por otro. Y se nos ocurrió hacer una mixtura entre el humor y la música, la música con el humor. Aprovechando este excelente momento que está viviendo Claudio en la Argentina, en esta serie, el host de... Suar, ¿eh? Sí, 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 sí. Donde va para casa un poco a Suar. Ahí es que, claro, cuando estamos tet a tet, es cuando él dice, ¿para qué lo llamé? Me está empañando todo este trabajo. No, no, Rabino, no, no, Rabino, por favor, estoy muy ocupado. No me llamo Adrián, no me llamo Adrián. Y así te va, y así te va, cabeza dura. ¿Qué estás esperando para dar gran salto? ¿Que venga la Mesía? ¿Qué Mesía? ¿Qué es la Mesía? ¿Catalina? Lo que pasa es que vos tenés pena de vos mismo y eso está mal. Dejá atrás todo ese dolor, que no es otra cosa que estar detenido en el tiempo. Dicen la Magiót. ¿Qué Magiót? Que vos tenés que cambiar tu vida y eso es desde el vamos. Ustedes dijeron, vamos a aprovechar este momento. Queremos lo mismo para que ensucien nuestra música, digo, para que adornen nuestra música con ese humor tan espontáneo, fino y delicado que tiene. Y el maestro Raúl Medina que, por favor, un placer estar trabajando con él musicalmente. Y poner un poco de humor, un poco de música y llevárselo a la gente. Sí, música buena. O sea, la música es muy buena y el humor también, ¿no? Pero tocamos en serio. Un gran violinista acá, que no va vestido así en realidad, por suerte. La gente no se quede con esta imagen de esta remera. No, no, no. Yo no toco, si sale así. Claudio hace diferentes personajes y nosotros, por nuestra parte, aportamos la música adecuada a cada personaje. El Rabino está ahí, viendo de dónde aparece. Pero, como bien dijo Eddie, está el personaje del Rabino que hace humor judío, pero general. Humor judío para todo el mundo, digo, para no solo aquel que es de la colectividad. Fusionado con la música excelente de dos maestros. Que yo ya estoy disfrutando de ensayar nomás, porque ensayar con ellos y verlos tocar es espectacular. Es la primera vez que trabajamos los tres juntos, sí. Yo he hecho trabajo con Raúl y también algo con Claudio, pero esta fusión es la primera vez que la hacemos. Es bueno también que se sepa que las entradas las pueden adquirir desde la casa, sin molestarse, en www.movie.com.uy. Un mensaje, un mensaje en hebreo para terminar. Yo te voy a decir, la Rabino, vejayot vishvot, vejayot vishmi. ¿Eh? ¿Sabés qué quiero decir con esto? No, pero la traducimos. ¿Buscamos el traductor? No, no quiero decir nada porque no digo una palabra. Éxitos. Y repetimos por favor las fechas porque son tres jueves. Jueves 8, 15 y 22. ¿Está bien con la matemática? Hoy un día 31 a 30 en Andrés. ¡Hola, Lupa! ¿Qué es eso? Quedó algo más para decir. Quiero salir un poco. ¿Quiere tomar algo? Me tienen en el rincón a mí. Vejot vishdaiet veayot. Cuando discutas con tu mujer hay dos posibilidades. O que ella tenga razón o que vos estés equivocado. Así que los esperamos a todos el próximo jueves 8, 15 y 22, 21 a 30. ¿A dónde? Andermovie. Andermovie. Casi hablo en hebreo. Eso es inglés, un judío inglés. Pero bueno. Nos vamos a la pausa, pero te recuerdo que si estás buscando una clínica dental privada, les cuento que brackets.com.uy es la clínica líder con más de 12.000 pacientes atendidos. Realizan todos los trabajos odontológicos, arreglo de caries, limpiezas de cerro, extracciones, prótesis. Y si se van a colocar los brackets, no duden en hacerlo en Clínica Dental Brackets. Y prestan atención porque te los colocan en el día. Sí, es la única clínica que te los coloca hoy mismo. Tienen un sistema de trabajo rápido, eficaz y económico. Porque con solo 2.750 pesos, te vas hoy con los brackets superiores colocados. Así como escuchaste, hoy mismo y con solo 2.750 pesos. Comunicate ahora porque los cupos son limitados. Manda un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla o llama al 0800 2382. ¿Quién no trae pijama?